La primera carrera, banderó la roja en el primer evento. Se dio la salida, pareja rápidamente por la parte interior. My love, Philippe y al igual que Javito van a disputar punta. Bikin Stardust se acomodó en el tercero, en el cuarto lugar Uyuyuy. En el quinto está por la parte de afuera el ejemplar Mateo. En el último lugar está Don Marcelo, cuando faltan mil metros para la meta. My love, Philippe y una cabeza, Javito presionando. Afuera en el tercero, Bikin Stardust está en el cuarto, quinto. Por la parte de adentro va quedando Mateo, cuando faltan 600 y sigue la lucha. Javito domina la carrera, Bikin Stardust por la parte de afuera, segundo. My love, Philippe está en el tercero, Uyuyuy, cuarto. Mateo está quinto, cuando faltan 400 finales. Javito se defiende, Bikin Stardust por la parte de afuera, lo sigue sofocando. En el tercero, My love, Philippe. Entraron en la recta final, adelante se mantiene. Javito medio cuerpo, afuera Bikin Stardust lo sigue buscando. Adentro, My love, Philippe está en el tercero. Javito le está diciendo adiós a esta agrupación en los rieles. Mantiene 5 o 6 cuerpos en el segundo lugar. Por la parte de adentro, y avanzando My love, Philippe con Mateo y Bikin Stardust. Adelante está fácil, Javito, el ganador. El segundo lugar se lo llevó siempre ahí estrecho entre Mateo, el ejemplar Bikin Stardust. Y el ejemplar My love, Philippe. Más atrás llega Don Marcelo en el último lugar. Uy, 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 uy.